Ya era hora Konami Pues chicos ya esta aca los jugadores destacados O mejor dicho Konami acaba de anunciar que muy pronto tendremos los jugadores destacados en nuestro PES Mobile 2019 Realmente un aplauso mas para Konami porque realmente se esta poniendo las pilas y es algo que le vamos a reconocer El mensaje nos dice que ya queda poco para el momento que todos estais esperando Bueno todos no pero igual no se te agradece Konami En este caso estamos esperando a los jugadores destacados que debutaran en nuestro celular o en nuestro móvil El dia 7 de febrero del 2019 tras el mantenimiento regular Ademas dicen al igual que en consola los jugadores destacados apareceran en el juego con varias estadisticas Mejoradas en este caso como reflejo de su rendimiento en los partidos del mundo real Ademas sus fichas de jugador destacaran sobre el resto gracias a un diseño especial que lucira fotos tomadas De los partidos totalmente reales Wow esto realmente se agradece Konami Y por ultimo nos dicen no te pierdas su inminente llegada Pues como me lo voy a perder Si lo estamos pidiendo hace tiempo realmente Yo creo que con esto el juego va a mejorar aun y se te agradece realmente Konami Entonces creo que esta es una de las mas pero mas novedades que nos va a traer lo que respecta al juego En los proximos dias Cuanto quedan? Un poco mas de 15 dias Asi es que Konami realmente con esto si que realmente para mi es un golazo Es una alegria porque voy a poder seguir o me va a motivar un poco mas a seguir el juego Como ya lo estamos haciendo Asi es que mis queridos cracks Esta es una corta pero corta noticia Pero yo se que va a ser de mucha importancia Asi es que comentenme ahi en la caja de comentarios Que les parece esta noticia Les gusta o no les gusta Que les gustaria que Konami mas simplemente en el juego Y pues veremos que nos depara esta nueva actualizacion Que saldra el dia O perdon en el mes de febrero Asi es que cracks Que dios me los bendiga grandemente Y nos vemos en una proxima noticia En este caso de su juego favorito El PES Mobile 2019 Asi es que nos vemos en el mes de febrero Asi es que nos vemos en el mes de febrero Asi es que nos vemos en el mes de febrero Asi es que nos vemos en el mes de febrero Asi es que nos vemos en el mes de febrero Asi es que nos vemos en el mes de febrero Asi es que nos vemos en el mes de febrero Asi es que nos vemos en el mes de febrero